...inicio al acta de malo que se formula de conformidad por establecer en los artículos 34, 39 y 39 mil de la ley de los acuerdos relacionados con el MIMAS, así como el 68 de sobre el MIMAS, correspondiente a la convocatoria a la legislación pública número PLO-009947-70-2019 ...designoria relativa al suministro y colaboración de señalamiento horizontal consistente en el resultado de detalles centrales y laterales, símbolos de viendas o dispositivos con mentira base de agua e instalación de botones para dar atención en red de corredores y red básica zona 2 del abierto de la ley de los viajes del estado de Uxacán. Para el momento nos acompañan de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el nuevo Loneo Moreno, del departamento de contratos y sustituciones en el primero por su lucha de los gobiernos, el acuerdo de las comunidades, de parte de la Unidad de Asuntos Políticos, el licenciado de las mujeres atrás. Vamos a dar lectura a los resultados del fallo, de la solicitación y que corresponde a la evaluación de la propuesta presentada para una de las empresas que se formula en la comunidad con establecido en el artículo 39 de la ley de Paz Públicas y servicios relacionados con las mismas y 68 de su reglamento. ¿Qué motiva y nuevamente el procedimiento de contratación de esta convocatoria de decisión pública nacional en el nuevo EO 209-30947-071-19? Evaluación de propuestas realizadas con el mismo de puntos establecido en la comodatoria de esta licitación. En relación de visitantes y las proposiciones se desechan. Infraestructura de algo modesto SACB. Ingeniería, supervisión y construcción de infraestructuras SACB. A motivo de que la sumatoria de puntos obtenidos en los gobiernos y seguros calificados en su propuesta técnica, con correspondencia en el método de evaluación de propuestas técnicas y económicas por mayor nivel de ese volumen, así como bases 4 y 5 de la convocatoria de esta licitación, no alcanzó el mínimo de 37 puntos sin los solicitados y por tanto los insolventes. En el punto 3, experiencia especialidad, con correspondencia en la base 5-9-2 y el grupo de evaluación de propuestas, forma en el IPC-1 de la convocatoria, acreditó los contratos de la categoría y números solicitados de 18 contratos propuestos por visitante, como se detalla en los anexos del presente fallo que forman parte integral del mismo. En el punto 4, cumplimiento de contratos, con correspondencia en la base 5-9-2 y el grupo de evaluación de propuestas, forma en el IPC-1. En la convocatoria, acreditó los contratos de la categoría y números solicitados de 18 contratos propuestos por distancia, como se detalla en los anexos del presente fallo que forman parte integral del mismo. Relación de licitantes que la propuesta técnica resultó solidariedad. Comunicación Vial S.A.S.D. S.A.S.D. José Félix María La Granilla. 2.1. Los criterios para determinadas audiencias de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los visitantes, conforme lo establecido en la base 4-5-9-2 de aprobación de propuestas técnicas y económicas de esta convocatoria. Comunicación Vial S.A.S.B., puntos alcanzados por el puesto técnico, por el derecho. S.A.S.A.S.B., puntos alcanzados por el puesto técnico, por el tercer punto 33. José Félix C.R. Gavínica, puntos alcanzados por el puesto técnico, por el tercer punto 83. 2.2. El listado de componentes del puntaje alcanzado por cada licitante volado en su aspecto técnico con los granos duros calificados establecidos en esta convocatoria de la licitación. Comunicación Vial S.A.S.B., total propuesta técnico 48, total propuesta económica 50, suma 98. C.R. S.A.S.B., total propuesta técnica 46.33, total propuesta económica 49.81, suma 96.14. José Félix C.R. Gavínica, propuesta técnica 37.83, propuesta económica 49.84, suma 87.06. 2.3, listado de componentes del puntaje alcanzado por cada licitante que fue el sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes determinados en los subletes, conforme a los grupos calificados establecidos en esta convocatoria de la licitación. Comunicación Vial S.A.S.B., puntos alcanzados por el puesto técnico 48, puntos alcanzados por el puesto económico 50, puntos totales alcanzados por el puesto técnico. C.R. S.A.S.B., puntos alcanzados por el puesto técnico 46.33, puntos alcanzados por el puesto económico 49.81, puntos totales alcanzados por el puesto 96.14. José Félix C.R. Gavínica, puntos alcanzados por el puesto técnico 47.83, puntos alcanzados por el puesto económico 49.84, puntos totales alcanzados por el puesto 87.07. Como lectura en la parte final de la programa, ya tomo le digo el caso. Sí. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantiturador y colectiva las proporciones recibidas, considerando aquí es que resultaron Bath từades, como por los criterios de evaluación de esos establecidos en la base cuarta, quinta, método de formación conjuntos de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, resultado de la cual la proposición que el nuevo requisito legal es técnicos y económicos solicitados por la convocante es la presentada o comunicación vial SDSB, por lo tanto se aplica el contrato correspondiente a la licitación LO-00900 947-70-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 22.320.025 pesos con 20 centavos, incluyendo el impuesto al favor de regalo, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa Comunicación Vial SDSB, de notificación en forma, y por eso compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 26 de abril de 2019 en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en Paseo de la República Número 7040, Código de los Equivos, Código Constitucional 58.580, Número de Cacán, en donde además deberá entregar las garantías del cumplimiento y del municipio a más tardar el 8 de mayo de 2019, pero invariablemente, antes de la firma del contrato, a iniciar los trabajos el 13 de mayo del presente año, los cuales tendrán una duración de 91 días. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la computatoria, a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta computación podrán ser devueltas a los solicitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervenían en este acto de comunicación. Por la Secretaría de Educación y Transportes, el director general, Daniela Roberto Espinosa Quintino, el área de cliente, Presidencia General de Conservación de Carreteras, Número de Ingeniería, Leonel Moreno-Armespa. Por el órgano interno de control en el SST, No asistió. Por la unidad de asuntos jurídicos, el licenciado señor Pedro César Caraz. Por la Secretaría de Educación Pública, No asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, No asistió. Por la Cámara Mexicana de Industria y de la Reconstrucción, No asistió. Por la Rectoría de la Universidad Pachocana de San Eduardo del Lago, No asistió. Empresas Participantes, Ingeniería Supervisión y Construcción de Industria SDSB, Ingeniero Michel Rodríguez Turbriantes, Comunicación Vial SDSB, Ingeniero Alberto Abner Méndez Durán, CELEX SDSB, Licenciado José Álvaro Orozco Torres. ¿Algún comentario o algún? Bien, entonces a continuación les vamos a pasar a la firma del año. Gracias.